Tu sentimiento ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Mucho he sufrido, he llorado por amor! Toda mi vida era un mar de dolor Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Quiero gritar que te amo Que me siento enamorada Mi corazón ha encontrado A un amor que siempre he soñado Quiero gritar que te amo Que me siento enamorado Quédate Quédate conmigo Quédate Quédate por favor Quédate siempre conmigo No te vayas de mi lado Quédate toda la vida Para amarte Para amarte y adorarte Quédate siempre conmigo Para amarte y adorarte Después de tanto sufrir Hoy por fin Ha llegado el amor Un amor que siempre soñé Quédate conmigo Por favor Por favor Hey Tani Taylor Karen Producciones De Perú para el mundo Mucho he sufrido Lo he llorado por amor Toda mi vida Era un mar de dolor Gracias a Dios Ha llegado a mi corazón Un gran amor El amor de mi vida Gracias a Dios Ha llegado a mi corazón Un gran amor El amor de mi vida Quiero gritar Que te amo Que me siento enamorada Mi corazón Ha encontrado A un amor que siempre he soñado Quiero gritar Que te amo Que me siento enamorado Quédate 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 conmigo Quédate Quédate por favor Quédate siempre conmigo Quédate No te vayas No te vayas De mi lado Quédate toda la vida Para amarte Y adorarte Quédate siempre conmigo Para amarte Y adorarte Yo más estudio Isnavi Producciones No te vayas 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 Gracias.